Año 2024, Guayaquil, Ecuador. Objetivo, Galar Móvil. Misión, analizar concesionaria líder a nivel nacional. Patio multimarcas para que puedas obtener tu vehículo sí o sí. Beneficios y promociones. Descuentos por tus compras de contado. Recibimos usados al mejor precio. El futuro es ahora. Galar Móvil, más cerca de ti. Bienvenidos a un programa más de Galar Móvil TV. Ya saben, todos ustedes siempre viéndonos desde su casa, mi querida Paulette. Ay, Silvano, estoy muy contenta porque es un nuevo programa, una nueva oportunidad y un domingo de pasar en familia. Pero este programa está imperdible porque se viene un periodo. Y por supuesto, aquí en Galar Móvil no te puedes perder todas las recomendaciones que tenemos. Claro que sí, un feriado para pasar en familia, hijo, abuela, suegra. Todos para irnos a diferentes lugares de este lindo Ecuador, mi querida Paulette. La verdad es que sí. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y las personas que estén en casa, Radio Diblu y Diblu TV para que nos escuchen y nos vean. Pero, ¿qué pasó? Primero el compadrito y ahora nos vienen a interrumpir. ¿Qué es esto? Pero se equivocó de producción. Hola. Esto es Galar Móvil TV. No entiendo. ¿Quién es usted? ¿Se puede presentar? Estamos en vivo, estamos haciendo un programa. Mucho gusto. Yo estoy asustada, no tendrá tatuajes. Muy buena, ¿cómo está? Sí, sí. Usted es depredador. ¿Cómo que depredador? Ay, sí habla, ve, sí ha hablado. Yo soy Terminator. O sea, es... Es duro. Ha de ser mini Terminator porque están tantís chiquis. Terminator. Bueno, 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 bueno. Estoy aquí porque he venido a conseguir un vehículo y a buscar a Sarah Connors. ¿Yo? ¿Yo? ¿Eso soy yo? You. ¿Me? Bueno, yo solamente voy porque quiero ir a ver los semi nuevos. Así que solo por eso voy a confiar en usted, ¿ya? Quiero un carro nuevo. Vamos. Vámonos a ver. Trapos Boutique, ropa colombiana para damas de todas las tallas. Está ubicado en el Centro Comercial Plaza Mayor 2, local 223 en la Ciudadela La Alborada, ingresando por el Banco del Pacífico. Sus horarios de atención es de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Síguelos en las redes sociales arroba traposboutiqueoficial. Segmentos seminuevos. Charity Go 8 Luxury, año 2023, menos de 20.000 kilómetros de recorrido, casi nuevo en perfectas condiciones mecánicas, full equipado, en 21.000 dólares. Hyundai Accent, año 2013, full aire acondicionado, con pantalla táctil, más de 100.000 kilómetros de recorrido en perfectas condiciones mecánicas, en 11.000 dólares. De oportunidad, furgoneta Chery Pratibank, año 2013, full aire acondicionado, asientos de cuero, 11 pasajeros, más de 100.000 kilómetros en 7.000 dólares. Chevrolet Sale, año 2020, full aire acondicionado, menos de 100.000 kilómetros de recorrido, en perfectas condiciones mecánicas, en 8.000 dólares. Chevrolet Spark, año 2018, motor económico, full aire acondicionado, menos de 100.000 kilómetros de recorrido, en perfectas condiciones mecánicas. Lo encuentras con un precio de 7.500 dólares. Y por supuesto, aquí en Galermóvil, este periodo, tú te vas con vehículo, ya sea nuevo o seminuevo. Aquí te traigo uno de nuestros vehículos top, nuestro vehículo estrella, el que hemos escogido para ti. Este está ahí el negro, pero ¿saben qué? Voy a traer al elegante, al fino. Por eso he venido vestida, me dicen por ahí que como la esposa del presidente. Así que me he traído a mi disque presidente. Por favor, Alan, acompáñenme para que me des las promociones de este vehículo. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo te encuentras, Paulec? Qué gusto poder estar aquí. Claro, sí, un gusto me da a mí nuevamente estar aquí en el programa de Galermóvil TV. Muy bien. Oiga, cuénteme algo. Se viene el feriado y hay que, obviamente, tener promociones. Pero quiero que primero me dé las características. Este es el negro. Venga para acá, Yoba. Venga, venga, venga para acá. Clamantito. Dígame ahí, ¿qué año es? Ya, primeramente, mi estimado Paulec, el saíl es del año 2003. Ok. Con un motor de 1.4 a gasolina. Súper económico, ahorrativo. Ahorra combustible. Claro. Oiga, ¿los asientos de cuero vienen así? Correcto, eso es un asiento totalmente ya de fábrica. Oiga, ¿sabe qué? Les voy a decir algo a todos los televidentes que lo armóvil TV. Ese es el asiento que usted estaba necesitando para irse a la playa en este feriado. Porque normalmente uno se mete al mar, luego va a la playa, va a la arena, regresa al mar y viene todo encharcado. Entonces ahí el facilito con un trapito lo limpia y no pasa nada. Como quien dice, con el pañito húmedo con el que usted limpia a su bebé, limpia el carrito también, no hay problema. Así de fácil. Veo que tiene la pantalla touch, aire acondicionado full. Correcto. Me encanta. Oiga, por acá atrás, quiero ver la parte de acá. Está flamante. ¿Ha tenido choques? No, cero choques, mi estimada Paulette. Totalmente el carrito está flamante, tal como está. A ver, veamos para acá. Usted se lo lleva. Obviamente, esta se lo abre, obviamente, mi estimada Paulette. Con la llave o con el cantosito de la parte de atrás. Eso me gusta. Y pregunto, si alguien desea venir a hacer la prueba de manejo, ¿puede hacerla o no? Obviamente. O sea, ustedes pueden venir y decir que viene el programa de Galar Móvil y preguntar por el carro. Pero en este caso, por el SAIL 2013. Y obviamente, el asesor con el que ustedes vayan a interactuar, les va a decir para hacer lo que es la prueba de manejo aquí dentro de lo que es Galar Móvil. Ahora sí, la pregunta que todos queremos saber, ¿con cuánto me lo llevo? Primero, ¿hay crédito o no hay crédito? En otros lugares te engañan y te mienten y te dicen, venga, que si hay, y luego mentira, te entucan de contando. Claro, claro que sí. ¿Credito? Obviamente, nosotros damos lo que es un crédito directo. Nosotros somos cero planes, cero sorteos, nada de esas cosas. ¿Credito directo? Crédito directo, como tú lo dices. Entonces, obviamente, te comento, el valor del carrito está en alrededor de los 10 mil dólares. 10 mil, no es malo para ser un auto flamante, casi semi nuevo, lindo color, cero choques, un solo dueño. Pero tienes que darnos promo a las personas que estamos viendo Galar Móvil. Claro, claro, eso sí. Siempre para ustedes, mis queridísimos estimados, siempre vamos a tener unas súper mega promociones. ¿En cuánto nos deja el vehículo? Si vengo ahorita y me lo quiero llevar a crédito y vengo solo con mi cédula, ¿me lo aprueban? Correcto. Solamente muéstranos tu cédula de identidad y con eso ya estás sumamente aprobado con tu crédito directo. Cero planes, como vuelvo y repito, cero planes, nada de esas cosas. Solo con la cédula de identificación. Perfecto. ¿Cuánto me va a dejar el vehículo si vengo ahorita? Porque me quiero ir de feriado. Yo me quiero ir de feriado y necesito comprar lo de contado. Tengo por ahí ahorradito 9 mil 500. ¿Sí me lo aceptas? Sí, sí, vamos haciendo algo. Una excepción por ti, mi estimada Paulette. A ver, a ver, aquí queremos escuchar. Atento, favor, atento. Te vamos a dar una súper mega promoción. Si tú vienes de parte del programa de Galar Móvil TV y dices, y te tomas la captura, obviamente, con la foto con nosotros. A ver, venga, por acá, tómenos la captura. Esta va a ser la foto que va a servir para que nos den el descuento. A ver, la foto como la del presidente. Te tomas la foto y la muestras en Galar Móvil TV. Te vamos a dar un súper descuento, un descuento de 500 dólares. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué me lo he contado? ¿Y si es a crédito? Y si es a crédito, mi estimada, pues obviamente con el 50% al 40% de entrada te lo puedes llevar. Pero el descuento de 500 también lo da por crédito, ¿verdad? Claro, claro, así no va a tener ningún otro. Me encanta. ¿En cuánto queda el valor del vehículo, entonces? Te lo estoy dejando en 9 mil 500. Está bueno el precio, pero yo quiero que nos des un poquito más de rebaja, porque tú sabes, yo me voy a la playa, allá como bollo, pescado, el choco, las trenzas, los tatuajes. Llevo a mi familia y tengo que comer allá el bollo, como te digo, tomar cola, tomar un jugo. Tienes que darme algo más de descuento. Claro, claro. Bueno, déjame pensarlo, déjame pensarlo. Vamos haciendo algo. ¿Qué te parece si damos un bono de 500 dólares? Este bono de 500 dólares. O sea, serían mil dólares. Mil dólares. 500 y 500. Así es. Guau, estamos listos entonces para irnos a la playa. Ahora, pregunto a crédito, ¿cuál es el beneficio que me das? ¿Por qué yo tengo que comprar en Galar Móvil y no me voy a otros patios a comprar semi nuevo? Ya, primeramente, porque Galar Móvil te brinda la seguridad que no te puede brindar en otras empresas. Nosotros somos cero planes acumulativos, cero nada de esas cosas, ¿verdad? Cero sorteos. Nosotros te brindamos lo que es un crédito totalmente directo, solo con tu cédula. La seguridad que te brindamos es que tu carrito va a salir con un seguro en la cual te va a cubrir lo que es choques y robo, obviamente. Y obviamente va a venir instalado lo que es un dispositivo GPS, en el cual tú vas a poder desde tu celular abrir la aplicación, buscar dónde está la última ubicación de tu carrito y la encontrarás. ¡Guau! Así es. Y si pago ahora, ¿me vas a dar meses de gracia? Porque tú sabes, si yo lo compro al crédito, yo tengo que irme después también a la playa y tengo que dar regalo porque se viene el 14 de febrero y tantas cosas que dar. Yo prefiero darlo después, ¿cuándo? ¿Cuántos meses de gracia? Claro, claro. Por ti, mi estimada Poblé, vamos a estar regalando dos meses de gracia. Compra ahora. ¡Perfecto! No pagues en febrero ni marzo, paga a partir de abril las cuotas. Y eso no es todo. ¿Cómo? ¿Eso no es todo? No, no, no. ¿Es más o seis mil de bonos, dos meses de gracia? Puedo pagar con tarjeta de crédito, sin planes, sin sorteo y encima me vas a dar más regalos. Sí, así es, como lo escuchaste, mi estimada Poblé. ¡No lo puedo creer! Te voy a regalar por tu compra de contado. Te vas a llevar este accesorio para que puedas lavar tu vehículo. ¡Car Wash Rocket para lavarlo! ¡Qué emoción! O sea, me voy completa. Completita. Aquí en Galar Móvil, tú sales con tu vehículo papelito, con un regalo y con súper promociones y bonos de descuento. ¿Qué más, pues, mi estimada Poblé? Sabes, no lo dije yo, lo dijo él. Nos vamos a celebrar este carnaval de los más felices con vehículo nuevo. Y, ¿sabe qué? Nos vamos entonces a celebrar. El vehículo queda en... ¿Cuánto me vas a dar de promo final? Ahí lo mareé, ahí lo mareé, ahí lo mareé. La promoción final, ya. Ahí me estás mareando, ya. Eso es mucho, eso es mucho, ya, ya. ¿En cuánto? Bájate. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué feriado! Bueno, solamente por ti, estimada Poblé. Para los televidentes de Galar Móvil TV. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Otro súper bono de 500 dólares. ¿Qué más quieres? Hasta yo me quiero meter ahí. O sea, el vehículo me queda, si mal no me equivoco, ¿en cuánto? 8,500 dólares. Súper promoción. Pero igual me vas a dar los regalos. Obviamente, pues tú vienes, te llevas tu regalito, solamente aquí en Galar Móvil. Bueno, ven a Galar Móvil, ya lo sabes, ven a Galar Móvil. No te puedes poner todas las promociones aquí en los seminarios. Gracias, Alan, por acompañarnos y espero que puedan hacer negocios ya. Así que, nos vamos. ¿En cuánto queda? 8,500, ya sabes. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV. Y sigue nuestras plataformas digitales. Tips de mantenimiento. No sé si se ha movido. Ah, no, ha sido mi pan el depredador. ¿Cómo que el depredador? Terminator, aunque te demores. Ay, me equivoqué. Lo mismo casi bien eso. ¿Cómo? ¿Si qué lo trae por acá? Cuénteme. A ver, lo que pasa es que me voy al feriado de carnaval. ¿Ya? Me voy con mi familia, con mi vehículo, mi furgoneta, camioneta. Y bueno, necesito saber qué debo hacerle antes de irme para allá. ¿Ya? Antes de usted irse de viaje, primeramente tiene que traerlo para nosotros chequearle todo. Lo que son niveles, presión de llantas, luces, el estado de las llantas, el labrado de las llantas, frenos, principalmente también frenos. ¿Ya? ¿Qué tiene que traerlo para nosotros hacerle un ABC completo? ABC de motor y ABC de freno. ¿Y cómo de cuánto estamos hablando? Barato. Nosotros tenemos mantenimiento a partir de 80 dólares en adelante, según el modelo de vehículo que usted traiga. Cuidado con esos precios, ¿ah? No, tranquilo. Nosotros somos aquí 100% garantizados todas. Y cuéntame, ¿los repuestos son originales o más o menos? Claro, por supuesto. Nosotros usamos siempre repuestos 100% originales. ¿Para qué? Para que su vehículo esté completamente seguro en todo. Listo. Eso quería saber. Entonces, me despido. Siga trabajando en lo suyo. Ya, listo, Terminator. ¿Cómo que Terminator? ¿Depredador? No. Me haces confundir. Este, bueno, aquí voy a poner para los precios. Financiamiento. Go Prime nació hace tres años. Debido a que identificamos la necesidad de tener un servicio de rastreo satelital para nuestros clientes a través de nuestro socio estratégico que está ubicado en el sector financiero automotriz. Actualmente, Go Prime se especializa en seguridad y acompañamiento a los clientes. Go Prime permite que las familias estén unidas a través de nuestra aplicación y puedan monitorear en tiempo real a sus seres queridos. Go Prime tiene varios beneficios. Entre ellos, los servicios de rastreo satelital que te permiten monitorear tu vehículo en tiempo real. Alertas de velocidad, de giro y de aceleración. Además, este dispositivo lo puedes colocar en diversos vehículos. Motos, autos, camiones, furgonetas. Ahora que viene el feriado, te recomiendo contratos Go Prime para que tu viaje sea placentero y todos los ocupantes de tu vehículo puedan navegar con tranquilidad. Además, con esta aplicación en tiempo real, la familia siempre puede estar pendiente de ti y saber dónde estás. Go Prime, muévete seguro. A continuación, los vehículos estrellas de la semana. Galar Móvil TV siempre tiene novedades para ti. Es por eso que hoy te voy a presentar el vehículo de toda la familia como lo es el Chery Tiggo 8 Pro Hadas. Conoce más a continuación. Conoce más a continuación. Guau, espectacular. Pero ahora sí lo que todos queremos conocer. Entradas, plazo. Ay, definitivamente quiero conocer las promociones con una de nuestras vendedoras estrellas. A continuación. Conduce hacia la tecnología del mañana con el nuevo Tiggo 8 Pro. Cuenta con una tecnología híbrida e enchufable que combina eficiencia y ahorro. Lo puedes adquirir desde una entrada de 4,990 hasta 72 meses plazo. Sin planes, sin sorteos. Contamos con crédito directo y crédito bancario. El potente FAO impulsa tu negocio. Un camión diseñado para llevar tu empresa a otro nivel. ¡Gracias! Esto sí ha sido otro nivel. ¿Pero quieres saber más de las promociones? Veamos el siguiente video. FAO 2.5 toneladas. Capacidad de carga hasta 60 quintales. Adquierelo con una entrada desde 2,990. Contamos con crédito bancario y crédito directo es para ti. Este segmento fue auspiciado por Grupo Rocalvi, agente de aduana. Llegamos al segmento que todos esperamos. Galar Móvil Celebrity. Vamos a tener un personaje de talla internacional como Tomás Delgado. Más conocido como La Vecina. Así que vamos a preguntarle también cuál fue su primer carro, qué experiencia tuvo y cuál es el vehículo de su sueño. Así que, ¿quieres conocer un poquito más de ello? Veamos a continuación. ¡Qué emoción! Miren con quién estoy, con Tomás Delgado. Gracias por aceptar esta entrevista aquí en Galar Móvil TV. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a toda la gente de Galar Móvil. Estoy aquí cotizando un vehículo y gracias a ti por la entrevista. Ay, pero mire, todos queremos saber, estamos emocionados por su visita. Queremos saber cuál es su experiencia o cuál fue más bien su primer vehículo. ¿Lo recuerda aún? Claro, mi primer vehículo fue un Aveo, un Aveo Chevrolet. Un rojo todavía, me acuerdo el color. Y mi primera experiencia en ese carro fue que lo dejé parqueado afuera de mi casa, el South C6, y se me lo robaron los retrovisores. ¿Y qué hizo? Y ya fue comprar otros. O sea, en ese momento uno a veces se pone a buscar y dice, ¿qué? Pues algo en las cámaras. Alguien vio, alguien no vio. No, la gente nunca ve. ¿Hace cuánto tiempo más o menos fue su primer vehículo? ¿Cuántos años tenía? Este, yo tenía aproximadamente unos 34 años o 35. Ahorita tengo 53. Ya de ahí mi segundo vehículo fue un Chevrolet Grand Vitara. De ahí mi tercer vehículo fue un Nissan Elantra. Perdón, un Hyundai Elantra. De ahí pues mi otro vehículo fue un Tucson, un Tucson. Y de ahí mi otro fue un Ford. Un Ford. También tuve un Captiva. Y ahora tengo un Nissan, que ya lo vendí para ver si me compro uno aquí. Que así sea, que se lleve el Tiggo 7. Pero es que definitivamente todo va evolucionando. Empezó con un auto hasta llegar algo mucho más grande. Y ahora Dios mediante uno de nuestros modelos para toda la familia, que es grande, ¿no? Así dicen, así dicen. Vamos a ver si podemos llegar a un negocio. Muchas gracias, por favor. Un saludo para GalarMovil TV. Un saludo para toda la gente de GalarMovil TV. Vengan, aquí te atienden de maravilla. La Flaca, espectacular. Segmentos seminuevos. Citroën C3, año 2020, full aire acondicionado, en excelentes condiciones mecánicas, como nuevo. Pantalla táctil, menos de 100.000 kilómetros en 19.700 dólares. Kia Stonic, año 2022, full aire acondicionado, 100% equipado. Pantalla táctil, menos de 50.000 kilómetros de recorrido, en 17.000 dólares. De oportunidad, Chevrolet Optra, año 2006. Potente motor 1.8, full aire acondicionado, en perfectas condiciones mecánicas. Asientos de cuero, automático, más de 100.000 kilómetros de recorrido, en 5.000 dólares. Esta es tu mejor oportunidad. Furgoneta Escolar, Kia Previo, año 2011, full aire acondicionado, más de 100.000 kilómetros de recorrido, en perfectas condiciones mecánicas, en 13.000 dólares. Grapewood Haval H5, año 2014, en perfectas condiciones mecánicas, más de 100.000 kilómetros de recorrido, full aire acondicionado, asientos de cuero, en 9.000 dólares. Estamos con el elegido de la semana. Qué lindo carro, pero para esto, para que nos dé lujo y detalles, tenemos aquí, ya después de la primera comunión, graduación, confirmación. Tenemos, adivinen a quién. Tenemos al abanderado de la venta, mi amigo Ala. Hola, Stasio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pero qué pinta, Dios mío. Claro. Oye, usted ya me va a quitar los trajes. No, 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 nada que ver, nada que ver. Estamos bien, estamos bien, pero bueno. Ya. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos más de este vehículo. Sí, estimados, estamos con el vehículo de la semana, con el Donfen CX-7, del año 2017. Primeramente, vamos a hablar de lo que es la característica de este hermoso vehículo. Estamos contando con un motor de 1.5 a turbo, a gasolina. Obviamente, súper económico, con la tecnología china de hoy en día, que se maneja en este tipo de marcas. Contamos también con lo que son llantas de aro número 17. Tenemos lo que también es pantalla, full equipo, con vídeos eléctricos. Ven, te invito para que conozcamos la parte interior. ¿Qué te parece? Como te iba contando, mi queridísimo Stasio, nos encontramos aquí en este hermoso vehículo. Tenemos en la parte interna lo que son un tapizado de cuero, asientos totalmente de cuero, súper cómodos. Este es un vehículo súper familiar. Contamos con dos filas de asientos. Primeramente, contamos con lo que es el aire acondicionado. Este es un vehículo full equipo, con vidrios eléctricos, como te puedes dar cuenta, con una pantalla, en la cual tú vas a tener acceso a lo que es vía Bluetooth, contestar llamadas, escuchar tu música. Contamos con un panel, obviamente, en lo que es en la parte del tapizado, con múltiples opciones. ¿Verdad? Este es un carro súper bueno y económico, te lo comento. Estamos hablando de un vehículo en la cual es súpermente ahorrativo en combustible. También tenemos lo que es una caja de cambios con cinco velocidades, con sensores de retro. ¡Qué bien! Después de ver todas estas situaciones, quisiera que me hables más de las promociones y el precio del vehículo. Así que vamos a ver... Eso es lo que más le importa a los pinos. ¡Claro! Quieras saber exactamente las promociones. Ya que me has dado casi todas las características de este lindo y hermoso vehículo, que es grande, las llantas, el motor, todas las situaciones que uno puede tener para llevarse este hermoso vehículo, solo aquí en Galar Móvil. Pero necesitamos saber las promociones y los precios, mi querido Alan. Claro que sí, mi estimado Estacio. Comenzamos con las súper promociones que te puede brindar en el programa de Galar Móvil TV. Primeramente, déjame decirte algo. Para las personas que nos ven en el programa de Galar Móvil TV, le vamos a dar un súper descuento. ¿Qué te parece? ¿Un bono de 500 dólares para qué? ¿Un bono de 500 dólares? Así es. ¡Uy, gracias! Aquí está el chequecito. Un bono de 500 dólares. Ya, acércate y venga a comprar este vehículo. Claro. ¿Hay algo más, Alan? Claro que sí. También tenemos lo que es un regalo. ¿Qué te parece? ¿Un regalo para las personas que compren este vehículo de manera de contado, ya sea de contado o a crédito directo? ¿Un regalo? ¡Qué bien, qué bien! Alan, pero tú me estás dando bono, regalo, pero exactamente el precio no lo sé. Oh, ya. Estamos en un punto realmente interesante. El valor del vehículo vale aproximadamente los 17.500 dólares. 17.500, está cariñosito. Pero recuerda que con el bono de 500 que te regala lo que es Galar Móvil, 17.000, ¿correcto? Claro, claro. Muy bueno, muy bueno el precio. ¿Es de qué año? ¿De qué año es? Del año 2017. 2017. Bueno, todavía está. Me imagino que es un solo dueño, ¿no? Obviamente, un solo dueño, papeles al día. Recuerda que aquí en Galar Móvil todo es totalmente legal. Con los papeles al día, eso es lo más interesante. Una pregunta, Alan. Si yo de repente no quiero traer efectivo, ¿cómo hago con tarjeta? Explícame sobre la tasa de interés, no sé. Ya. ¿Cuánto? Perfecto. Tú me estás diciendo que las formas de pago para el vehículo, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Primeramente, aquí en Galar Móvil la seguridad de nuestros clientes es lo primordial. Obviamente, tú puedes pagar el vehículo de muchas maneras. Lo puedes pagar de manera de contado, en transferencia, en efectivo, con pólizas, con cooperativas. También puedes pagar con las tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Así es. Tú eliges tu método de pago. Aquí en Galar Móvil se aceptan todo tipo de método de pago. No lo olvides que la seguridad tuya es lo primero y eso vemos aquí en Galar Móvil. Oye, qué interesante. Aprovecha este lindo feriado que se viene. Un lindo feriado. ¿Para qué? Tú y tu familia vayan seguros en un vehículo seguro. Eso se lo da solo aquí en Galar Móvil. Mi querido Alan, gracias por mostrar este hermoso vehículo. Vale. Muchos premios, muchos de todo, pero como siempre hacemos al final, que nos vamos a bailar. El bailecito de Galar Móvil. Usted sabe el bailecito de Galar Móvil cuál es. Claro que sí. Ven a Galar Móvil, ven a Galar Móvil, ven a Galar Móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales. Silvano Estacio viste en Confecciones Alejandros. Elegancia en cada momento. Visítanos en Pedro Pablo Gómez 127, entre 6 de marzo y Lorenzo de Garecoa, Guayaquil, Ecuador. Entregas de la Semana. Una vez más, una entrega perfecta. Aquí le vamos a entregar este vehículo al Terminator. ¿Cómo que al Terminator? Señor Terminator. Ya, ya, disculpa. Al señor Terminator. Qué gusto, oiga. Un vehículo de allá del futuro, de allá de donde usted viene. Yo no le pregunté. Está bien, usted como que no es de poca palabra al señor Terminator. Pero sí, tenemos la entrega perfecta, solo aquí, en Galar Móvil. Señor Terminator. Gracias. Suave, suave. Y eso que... Suave, este Terminator. Y eso que... Está pequeño este Terminator. No había un presupuesto por ahí. Cuidado, tranquilo. Ya, ya, ya. Ya, pues. Ya, ya. Ya, para cada rato. Ya, ya, ya. Ya, está bien, está bien el señor Terminator. Perdón, perdón. Oiga, señor Terminator. Pero aquí en la entrega perfecta, siempre nos decidimos a hacer un baile. ¿Cómo es eso? Así. Venga. Listo. Bien, señor Terminator. Con usted poca palabra nomás. Así que ya sale. Entrega perfecta aquí al señor Terminator. Hasta la vista, baby. Galar Móvil. Premios, 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 premios. Vengan a Galar Móvil. Vengan a Galar Móvil. Bueno, bonito, barato y nada más. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV. Y sigue nuestras plataformas digitales. Terminamos nuestro programa, ya sabes, con este feriado. Hay que viajar seguro y no te olvides de visitar Galar Móvil. Por supuesto, ya lo saben, pueden escucharnos a través de Diblu TV y Radio Diblu. Además de nuestras redes sociales como Galar Móvil, Ecuador, Facebook, Instagram y TikTok. Así que nos despedimos. Gracias por acompañarnos y me imagino que también se une a nosotros. Aquí, no sabría cómo llamarlo, Predador. Depredador. Depredador. Terminator. All the bad. Ah, mini Terminator. Y supongo que ha de saber bailar. Si va en la salsa, Choc, si viene del futuro. Yo me imagino que sabe. A ver. Crédito directo. Reserva con 500, reserva con 500. Solo en Galar Móvil, meses de gracia. Tasa preferencial y premios puedes llevar. Vengan a Galar Móvil, solo en Galar Móvil. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos con un personaje nuevo aquí en Galar Móvil TV. Recuerda que tenemos las mejores promociones para tu vehículo nuevo o semi nuevo. Autos, caminatos, furgonetas, SUV y mucho más solamente aquí. Gracias. Nos vamos. Visita nuestro canal de YouTube Galar Móvil TV y sigue nuestras plataformas digitales.